El portavoz y concejal del Partido Popular, Domingo Cabrera, fue el primero en intervenir en esta sesión constitutiva en la que hizo balance del resultado electoral de su partido y también habló de futuro. Vamos a realizar una oposición seria, responsable y constructiva, siempre pensando en la mejora de nuestro municipio y de la calidad de vida de nuestros vecinos. Para ello, y como siempre hemos dicho y hecho, apoyaremos todas aquellas iniciativas, proyectos e inversiones que plantea el grupo de gobierno y que consideremos buenas para nuestro pueblo. La concejala de Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria de Valsequillo, Fabiola Calderín, fue la siguiente en hablar agradeciendo a los vecinos que han confiado en su partido para comenzar esta nueva andadura. Y a partir de este momento no le vamos a defraudar, venimos con fuerza e ilusión, vamos a hacer una oposición colaboradora y constructiva cuando se trate de beneficiar a nuestro pueblo y ahí nos encontrarán siempre con la mano tendida. Pero también haremos una oposición fiscalizadora y firme. Una sesión en la que el concejal y portavoz de Asamblea Valsequillera, Juan Carlos Hernández, reconoció la labor de su compañera Elsa López, que ha estado durante 12 años como miembro de la corporación y lanzó un claro mensaje. Pero sí queremos dejar un mensaje claro, que es al mismo tiempo un convencimiento firme e inamovible. Conocemos perfectamente las consecuencias de lo que significa vivir en un pueblo dividido y crispado por la política. Que nadie nos busque en ese camino, ni nos proponga que lo andemos, porque no nos va a encontrar. La portavoz de Asociación de Barrios, Natalia Ramírez, instó a todos los concejales a trabajar juntos por un Valsequillo mejor. Ojalá que entre todos y todas los concejales y concejalas que configuramos la corporación municipal en este arco plenario, alcancemos los acuerdos necesarios que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Valsequillo de Gran Canaria. Una sesión constitutiva que se pudo seguir en directo a través de la emisora municipal y desde el canal de YouTube del Ayuntamiento de Valsequillo.